Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a Onda Algeciras Televisión. Hoy, 16 de marzo, estamos a tan solo 17 días de nuestra Semana Mayor, de que las puertas del Templo Mayor reciban a las diferentes hermandades y cofradías de nuestra ciudad durante los días grandes, durante la Semana Santa en el que van a ser, pues numerosos los pasos que se van a acercar hasta los pies de nuestra patrona. Un año también muy especial, puesto que se cumple 100 años del patronazgo de la Virgen de la Palma. Serán muchas emociones las que vamos a vivir y que esta casa, precisamente, va a llevarlas a su casa en directo, en su respectiva salida, punto de interés, carrera oficial y recogida. Ya de eso hablaremos en el último programa, previo a Domingo de Ramos. Hoy, pues hoy, por ejemplo, vamos a tener por aquí a nuestro hermano mayor de la oración en el huerto, a Diego Franco, también nos va a acompañar el presidente de la Asociación Cultural Tertulia Cofrada y la Levanta, Manuel López Arca, para hablar de la asaltación de la saeta, que va a ser el próximo domingo, y también vamos a estar hablándole de la asaltación de nuestro padre Jesús Nazareno, que fue ofrecida el pasado sábado por Juan Luis Moreno Retamino del Pregón, juvenil de la Semana Santa por parte de Don Noelia Pérez, y también vamos a estar en diversos actos. Vamos a estar en la calle, de la mano de nuestra compañera Elsa Melcón, que tenemos dos conexiones, una de la Asociación de Belenistas y otra hablándole de la restauración y conservación cofrada desde la mano de Celia Torre. Pues este es el programa que nosotros le planteamos en este jueves 16 de marzo. Comenzamos bajo palio. Y comenzamos esta jornada mostrándole la asaltación. Es la función principal de la hermandad de la Sagrada Mortaja, una función principal en la que pudimos ver muchos feligreses y devotos del Santo Cristo de la Caridad. Y acepta el sacrificio salvando al pecado, al pecado, al pecado, al pecado. ¡Adiós! 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 Su existencia es tanta inspiración, inspiración, inspiración. Y aprovechando la función principal de la hermandad de la Iglesia, vamos a dejarle con un fragmento del pregón juvenil de la Semana Santa de la Iglesia, que organiza precisamente esta hermandad y que este año fue a cargo de Noelia Pérez. Fue presentado por su hermano José Carlos Pérez. La cruz de la libertad, en la que muere Jesús, cargada al pobre santo dos veces, y muerto en el madero también. Alguna que otra ocasión, ancianos y niños se concierran a mí mismo, porque se ha muerto, vive y pasa su calvario de nuevo. Trabajamos tiempo en explicar, así que, sea como fuere, el jueves es otro de mis días más simulares, porque el Templo Mayor alberga una de mis grandes devociones, que cada vez que puedo, después de clase, voy a visitar. La imponente chura de nuestro Padre Jesús Nazareno. En su semblante agitado, mi amargura descansa. A sus plantas reposo todas mis dudas en forma de oración. Elegancia y seguridad definen el caminar del Moreno, con el tradicional Simón de Cirene que el pie de la cruz sostiene. Una persona muy especial y que no es confrada precisamente, siempre me ha sostenido que las cargas son menos cargas cuando son compartidas. Ciertamente, todas necesitamos un cilineo en nuestras vidas. Y ahora que Tres Caídas también ilustran esta importante figura, sin duda alguna, nos hace valorar más que nunca el apoyo que recibimos y brindamos a los demás. Pero hay una persona en particular que me envolvió con su vida y me regaló la mía propia, que ahí está para levantarme cuando desvarezco y curarme las heridas. Mi madre, que como para cada uno de ustedes es la suya, es mi cilineo. Como lo es para Jesús, María, que en su camino al Calvario acompañó hasta el final. Y en sus caídas, es aspirada a desentracción de tomar la cruz de ella misma y liberarle del peso del pecado del mundo. María Santísima de la Crenidad es uno de sus talios, aún a día de hoy de techo infinito, que guarda consigo todo el prodigio de la mujer. De la guía tendrá de ella me nació una madre, mecida por madre. Porque sí, tal y como se obtenía el que por siempre será pregonero eterno, el cantor de Índale, don Paco González, es la hermosura más grande que tienen las mujeres, ser madre, y son madre antes de quedarse en cinta. Acompañándola a ella, en nuestra voz de Alfarín, me encantaría de su singularidad y belleza, en su valiente recorrido que desde su inicio deja un pedacito de San José Artesano en cada rinconcito de Algeciras. Que bien se llevan los pasos andando sobre los pies, decía el pregonero de la Semana Santa Sevillana de 1990, don José Luis Garrido Chavante. Y yo añado, que bien se llevan los pasos andando sobre los pies, de las niñas acompasando la marcha, hermanas con chaleras que el corazón vuelven del revés, detrás de las heridas, de Jesús de Nazaret. Que bien se llevan los pasos andando sobre los pies, pasitos pequeños y delicados que la madre de Dios merece. En la caída, levantar techo del cielo viene, acariciar en los que la tierra ya no tiene. Los tradicionales se resisten, malas niñas de la trin y fortaleza tienen, por todas las que en las sombras tuvieren, como María, por la pasión de Cristo, por la gloria de Dios, que bien se llevan los pasos andando sobre los pies de mujer. Tras ella, la madrugada en silencio se abre con la fe. El viernes santo ya llega, de negro Juan se viste prensa, una argentina que dejo la bruta, la mortaja de Jesús, con la licencia concedida por la gracia de José de Árima de Ángel. Mi rapérdida de la ley, mi codemo presencia de cena, tres llantos de tres marías, con las aetas de silencio se entremezclan. El discípulo amado, a la madre de Dios no abandona. Las siete lágrimas de María son muchísimas de la piedad que quiere borrar, mas el dolor es imposible de calmar. Sobrecogida, toma el cuerpo sin vida de su hijo. Rosacea mejilla, última rosa, como gota de sangre, que emana de profunda herida, como la del corazón de María. Su muerte, camino de salvación, la caridad infinita, que por el rasgue al infalense, teniente mirando en cara, al tiempo que San Antonio aguarda, la paciencia de San Bernardo y Santa Ángela. El muñidor abre el cortejo, unido y penitencia pasa. El crujir de la madera siempre acompaña, como a los dieciocho filiales, que los toman y siguen, de tuya, al encuentro con Santa María de la Padre. La tierra se parte en dos, el santo entierro confirma el luto oficial de la final, al tiempo que la misericordia, viña Daniel, la cumbranoche, de desalentador final. La soledad, rodeada de múltiplo, que no alivia el sentimiento, la aguda, aguarda el lamento, del rey de reyes, que murió por su pueblo, pero aunque lo parezca, échenlo en el final. Muchas veces se nos olvida, pero la pasión y la muerte siempre llegan a la vida a través de la resurrección. Pero fíjense, que yo no solo la percibo ese domingo propiamente dicho. La semana se encuentra en sí, en una celebración de la vida que despierta los cinco sentidos. En cada dificultosa salida, en la grisa que reina la candelería encendida, en la cela derretida, en el olor del incienso, en el sonido de silencio. En cada detalle, ahí está el amor de Dios. Las cámaras recogen la magia que a través de la pantalla los enfermos, los que están lejos, los que no pueden ir a la calle a charlar con su emoción, ver a su cofradía pasar y aferrarse a la oración. Y este año final, todos los cofrades argentinos tienen una cita muy especial. Nací en el año de la mano del Señor y este año, que me encomiendan prególar, tocar turno a la madre de Dios, con lo mariana que yo soy. A pesar de las complicaciones políticas, recordemos que ni Jesús se duró de ella, celebraremos el centenario del patronalco de la Virgen de la Palma de nuestra ciudad. Pero ¿dónde me deja de ser 16 de julio? La gran celebración de la vida, confieso señalos. La patrón a los marineros y del corazón de los alejeres que hubo en el pueblo. No te hace falta que ningún obispo te colore. Ya la ciudad se encarga de hacerlo, con pregaria, devoción y besos al cielo por las flores que adoraran tu padre en el Edén Eterno. Virgen del Carmen, a ti me encomiendo para que vendas a aquel que lo necesite, que limpien la envidia de los que lo requieran y los vuelven de paz y sosiego. Que esta Semana Santa de 2023 el recuerdo siempre esté presente y podamos sentir de nuevo a nuestros seres queridos y ausentes a través de Grinchemaría. Porque la Semana Santa es contradicción, alegría y dolor, amor y traición, misericordia y pasión, marcha y silencio. En la caída y bien la levanta, el nazanero con sus manos, atada o clavada, suplica al cielo, piedra y sosiego, luto y oración, color y flexero, aroma a flores y incienso, un guapo acercuchador leo, un aplauso y un lamento, una caricia y un consuelo. Porque nuestra Semana Santa no es alberiense, malagueña, hielense o colobesa, tampoco sevillana ni oluense, ni granaina, y no, tampoco caritana, porque nuestra Semana Santa no se entiende, nuestra Semana Santa se siente. La isla verde ya se despierta y abre sus puertas, la novia de sol la mantilla prepara, dos patronas aguardan la llegada, ya no queda nada, alergia, vístete para la eterna vida y buena muerte, que Dios ya viene, por su adhesión montelero en buen aire, la caridad reconquista a los amos artesanos, no importa el lugar o la imagen a la que se tenga la acción, no tengan miedo, aferrense a Dios y amén. He dicho. Ahí quedaba esos momentos que se vivieron en la parroquia de San Antonio de Pauda, en este caso pues con el pregón juvenil de la Semana Santa de Algeciras ofrecido por la vocal de juventud de la Hermandad de la Buena Muerte, Noelia Pérez. Cambiamos de tema porque la Hermandad de nuestro Padre Jesús de la Oración del Huerto, parroquia del Corpus Christi donde reside canónicamente esta hermandad, está en sus días grandes, en sus días de cultos internos que está viviendo esta parroquia junto con el señor Orante. Hemos llamado a su hermano mayor, a Diego Franco, lo hemos sacado de un acto que ellos realizan cada jueves con esa faja solidaria o esa faja solidaria que ahora hablaremos de ello, pero no podía faltar a la cita. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, José. Gracias por venir en esta tarde noche. Nada, encantado de acompañaros otro año más. Los cultos, ¿no? Lo estoy viviendo esta fiesta tan importante para ustedes alrededor del señor. Exactamente, sí, empezamos el lunes, ya llevamos cuatro días en el quinario y bueno, como tú bien has dicho antes, hoy hemos entregado la faja de honor, que es la 26 edición ya y bueno, era... la comisión se reunió y tenía muy claro el perfil desde el año pasado que ya con el 25 aniversario le dimos una vuelta y en vez de buscar dentro de lo que es el ámbito nuestro de la corporación o de la parroquia y demás, bueno, pues abrimos a más entidades, ¿no? y bueno, este año pues se le hemos otorgado a Proyecto por una Sonrisa que bueno, es... que no se puede no se puede escribir con palabras la labor que hace. Hay que recordar, ¿no? Que por una Sonrisa es una asociación oncológica infantil que trabaja con los niños y las niñas que en este caso padecen de cáncer, tienen una ludoteca en el Hospital de Jerez, están luchando por estar en esa ludoteca también en el Hospital de Jerez y hacen pasar a los niños por unos instantes incluso si están niños de Granada o de otro municipio para que vean el mar por aquí en nuestra ciudad. La labor es... vamos, es una pasada y en el que Eva está ahí, Valedesma y... Ya te digo, hace dos semanas estuvimos allí con ellos informándoles y diciéndoles que le habíamos otorgado el galardón y bueno, nos explicaron un poquito ni por asomo lo que nosotros habíamos escuchado de ellos de palabras de ellos todo lo que hacen y las jornadas que tienen en verano de chapón, de chapón. Yo creo que esta es la parte de las hermandades que a lo mejor no es consciente todo aquel que nos cofrade, ¿no? La parte humanitaria, la parte solidaria. Esto es lo que hablamos siempre, a nosotros nos conocen como los cofrades, ahí están los cofrades ya y los calentitos de cuarema, cuando llega Semana Santa y el resto del año seguimos viviendo y seguimos haciendo cosas y bueno, nosotros en particular tenemos una serie de proyectos, pero todas las hermandades con cáritas, proyectos propios que tienen de ayuda a los más necesitados, o sea, que estamos todo el año trabajando. Diego, vamos a empezar, ¿no? Estamos ahora mismo en el primer trimestre del año, ¿cómo vais a afrontar la salida profesional? ¿Hay algunos estrenos, hay novedades, hay proyectos que estáis finalizando o habéis comenzado? La verdad que este año es un año bonito, complicado, ilusionante porque bueno, desde el año pasado que los costaleros del Paso de Palio junto con otro grupo de hermanos que hicieron una comisión que donaron la parihuela nueva del Paso de Palio, bueno, pues nos vimos inmersos en que teníamos que hacer una renovación del Paso porque es más ancho ya con medidas más proporcionadas a lo que es un paso de Semana Santa y bueno, pues ahí tenemos a los dos talleres de costura y de bordado que tenemos las mujeres como locas cosiendo y realizando los faldones nuevos, las bambalinas nuevas, o sea, que por cambio que reestructurarlo todo, entonces, un trabajo muy arduo, muy arduo y bueno, y darle desde aquí le quiero dar las gracias porque son las primeras que estaban viniendo un día a la semana, pasaron por dos días y ya desde la semana pasada, martes, miércoles, jueves, están allí a Piñón y bueno, encantadísimas, vamos. Diego, si este año estrenáis lo que es la mesa, la parihuela, me imagino que estáis pensando también en lo que puede ser un futuro respiradero, candelería, o la candelería no se toca, por ejemplo. En principio, la candelería lo que vamos a hacer es hacer, como se suele decir, una simulación de terminar una candelería con más piezas que metiendo tubos de hierro entre medio para simular y tenemos el proyecto de ampliar en más candelabro. Después, el proyecto de los respiraderos que lo tenemos ahí, estamos a falta de que venga desde Cádiz el decreto final para que nos autorecen a poder empezar a su realización y bueno, este año pues haremos un apaño para que podamos salir lo más dignamente posible. Claro, porque aquí las hermandades tenéis que solicitar a patrimonio, a una delegación de patrimonio y de asuntos económicos cuando se tiene que hacer una compra superior a X dinero. No sé cuánto es la cifra, pero claro, ese patrimonio es por el bien de la hermandad también, no estamos hablando de que es un antojo ni nada así. No, no, exactamente, cada hermandad siempre mira por lo mejor para ellos, desde el Obispado hay una directriz en Marca que hay que mandar una serie de documentación que en un tiempo y bueno, ya es esperar a que patrimonio se reúna, por otro lado economía y bueno, y ya que autoricen a esto. Yo creo y deseamos y esperamos que venga pronto, pero bueno, ya la Semana Santa nos coge muy precipitados. estamos a 17 días prácticamente de vuestra salida procesional, una salida procesional que este año viene también marcada por una novedad que algunos, a los nostálgicos, que siempre hemos recordado el pasar a la vuelta por el Parque Maristina, este año, por motivo que está en remodelación, no vais a poder pasar. no sé si es tristeza o es un poco de... Bueno, no sé, ¿no? La verdad es que te choca, estuvimos en conversaciones con el ayuntamiento y desde allí nos animaban a que buscáramos otra alternativa porque prácticamente con esto de los temporales que ha habido y demás, pues no iba a dar tiempo material a que el parque estuviera en condiciones para poder pasar, ya no es solo nosotros pasar, sino cualquier ciudadano que estuviera dentro del parque, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos un tabio de gobierno y la verdad que se me ocurrió de... de hacer una propuesta a la Junta de qué les parecía si, como el parque iba a estar cerrado, ese tiempo, digamos, de margen que tenemos ahí, aprovecharlo y ya que está la efeméride que tenemos este año también, que es el 75 aniversario de la llegada de la esperanza a Argeciras, pues subir al barrio de San Isidro. La verdad que por unanimidad se aceptó y bueno, pues, empezamos a trabajar, a trabajar y este año pasaremos por San Isidro. Además, yo no lo sabía, yo me entero gracias a ti, hace precisamente 30 años esta hermandad de la oración también subió a San Isidro por el 50 aniversario de la fundación de la hermandad de Medina Félix. Correcto, esta sería la segunda vez en la historia que la hermandad del huerto va a pasar por San Isidro. Ahí sí, no sé, no tenemos el parque pero sí da un puntito más el hecho de callejar un poco más por calles céntricas de la ciudad como puede ser San Isidro. Desde el primer momento que lo anunciamos los hermanos al principio estaban un poco recelosos, ¿no? Mucho tiempo, bueno, tiempo es lo que tú quieras recuperar después o alargar, pero les encantó porque además San Isidro tiene las características de que son calles estrechas que por desgracia en las Isidro carecemos de ellas y el recorrido nuestro por ejemplo es así y tienen su su revirada y bueno la gente está expectante para ver sobre todo por ver de subir por Monterero y llegar a la plazoleta. Pregunto si vais bien el año que viene también ¿bueno? No sé, no sé si sale bien la experiencia. Había una frase que decía el padre Yane que era Dios pro verano el año que viene pues Dios dirá Dios dirá Dios dirá Este año el acompañamiento musical ¿lo tenéis ya todo listo? Sí, eso está todo cerrado ya desde con algunas antes y la última que cerramos fue en el mes de septiembre y bueno en el paso del señor viene otra vez la banda de conecta y tambores del Gran Poder de Granada este año el cambio está en el palio que viene la la banda de música de las angustias de San Lucas la Mayor y en el Viernes Santo en Misericordia pues sigue un año más en Santa Bárbara de la línea que por cierto si me perdona el sábado al finalizar la función principal pues tendremos un mini concierto que vienen ellos porque este año van a estrenar una marcha dedicada al Cristo de la Misericordia te iba a preguntar ¿no? ¿sigue siendo el Gran Olvidado de Misericordia? no porque siempre estamos ahí pendientes bueno el año pasado bueno pues estrenamos en Los Hinos y bueno no es que sea el Olvidado pero date cuenta que si ya dos pasos en una corporación es trabajo y mucho esfuerzo tres ni te cuento y dos salidas pero es una cosa que de hecho con algunos miembros de la Junta pues siempre lo hablamos ¿no? tenemos que meterle mano tenemos que meterle mano bueno pues igual que al palio pues se le ha podido dar una vuelta de tuerca y ya estamos enfrascados en esto bueno pues llegará llegará más pronto que tarde cuando empecemos con con el Cristo de la Misericordia pregunto Diego totalmente sin ningún ánimo de de ofender ¿no? pero ¿se ha planteado en algún momento desprenderse del título de la Hermandad del Misericordia y que otro grupo sacase hacia adelante? bueno ahí hubo una época que la verdad que costaba porque bueno históricamente esto entró por unos derroteros con mucho grado dentro de la de la cofradía y bueno los tiempos fueron cambiando y hubo unos años que costó había sus detractores como el fácil no sería no 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 y había que trabajar mucho para poder y seguimos trabajando porque cuesta cuesta un dinero a la corporación o sea salir a la calle pero yo me incluyo entre ellos uno de los que siempre está ahí machacando es que hay que hay que seguir dándole culto dándole culto y bueno una de las cosas que hemos hecho este año para poder empezar a darle otra vuelta sobre todo que los hermanos le tengan más aprecio y más cariño y más devoción hemos pasado los cultos de septiembre que normalmente cuando los tenemos los hemos pasado a principio justo antes de empezar la cuarema si coincide con el miércoles de ceniza exactamente para que termine siempre con el miércoles de ceniza la verdad que ha sido un éxito este año y bueno esperemos que poco a poco lo que sí es cierto que cada año tiene más devoción el cristiano de la misericordia y lo vemos el viernes santo porque la idiosincrasia de nuestra cofradía es que con la misma papleta de sitio que sacamos el domingo de Ramos te damos la opción de salir el viernes santo que eso no lo sabe nadie ni lo hace ninguna hermandad porque tú sacas tu tarjeta de sitio para cada salida y por el mismo precio damos esa opción entonces cada año estamos teniendo más nazareno y sobre todo hay un dato que es las promesas que lleva el Cristo que cada año son más si esto sigue creciendo dolorosa bueno es que sigue creciendo a alguno le iba a dar una alegría pero no hay que tener los pies en la tierra y saber lo que tenemos y lo que afrontamos Diego lo que vamos a afrontar de septiembre puede ser algo muy bonito pero creo que usted coincide con los propios cultos de nuestra señora Buenfil ¿no? sí justamente el previo al 9 de septiembre es el 8 de septiembre que es la festividad de la Virgen y es donde terminamos nosotros nuestros cultos creo que va a ser un año bonito intenso intenso ya llevamos desde que dijimos que vamos desde que sobre todo el obispado dijo aceptó la fecha que ya todo el mundo va preguntando y piensan más en la magna que es lo que nos viene que es lo que deberíamos de estar pensando realmente yo creo que finalmente se ha decidido una buena opción porque si ahora que estamos a dos semanas muchos estamos hasta arriba no lo quiero decir yo si dos semanas después de Semana Santa se hubiera llevado a cabo una magna creo que más de una cana y vamos a coger más ya más de verdad Diego Franco muchísimas gracias gracias por acompañarnos desear una feliz estación de penitencia esta casa estará arropando a ustedes y estaremos mostrándoles a todos los adecineños que por algún problema o por temas laborales no puedan ver vuestra hermandad procesionada o aceptación de penitencia intentaremos llevarles los mejores sonidos y las mejores imágenes muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias Diego vámonos nosotros precisamente hasta el domingo de Ramos del pasado 2022 vamos a recordar una chicotada de este Cristo andando por las calles de nuestra ciudad vamos a recordar ¡Gracias! 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 Hay que dar a esa chicotá en el año 2022 de la oración en el huerto. Nosotros ahora nos vamos con nuestra compañera Elsa Melcón, que creo que está en Taracea. Taracea es una empresa de Algecira que se dedica a la restauración y conservación de todo el patrimonio. Pero nosotros, precisamente, vamos a hablar del patrimonio cofrade, cómo se restaura los enseres o las imágenes cofrades, o cómo podemos tener una buena conservación. Nuestra compañera Elsa nos va a aclarar la siguiente duda. Elsa, saludo. Muy buenas noches. Muy buenas, José. Pues hoy nos hemos venido a un sitio que a mí me encanta, la verdad, porque yo creo que es la primera vez que estoy en un taller de restauración. Nos hemos venido para hablar con Celia Torres. Muy buenas, Celia. Hola, buenos días. Hemos venido para hablar con ella porque ella es... Bueno, vamos a presentarla bien. Ella es graduada en restauración y conservación de bienes culturales, ¿es así? Sí, perfecto. Y ella es, bueno, pues la responsable y la propietaria de este taller, el taller Taracea, que se encuentra en la calle Juan Morrison. Taracea, ha sido mi primera pregunta. ¿Por qué Taracea? ¿Qué es Taracea? Cuéntanos un poquito. Pues una Taracea es una decoración en madera que se suele realizar aplicada sobre pequeños enseres, sobre mesas, mobiliarios... Y es una decoración eso, arabesca. Son estos motivos geométricos y poligonales que encontramos muchas veces en las cajitas. Entonces, es una decoración muy bonita. Y el nombre para la empresa realmente no es que tenga un significado demasiado profundo. Es simplemente, pues, necesitas un nombre. Me gustó este, sonaba, era sonoro, era bonito. Ya luego la significación también tiene mucho que ver con el patrimonio. Y nada, y también ya llevándolo a lo mejor un poco más profundo, una Taracea al fin y al cabo son piezas de madera de distintos colores que sueltas no significan nada, pero juntas forman una cosa mucho más bonita que es lo que es esta empresa, porque no solo somos el taller, somos tiendas, queremos hacer exposiciones en un futuro, dar talleres, queremos hacer muchas cosas. Entonces, pues al fin y al cabo va a ser un compendio de muchas cosas que resultarán en una Taracea. Sí, porque la empresa lleva relativamente poco tiempo, lleváis un año trabajando en esta ubicación, pero bueno, Celia lleva mucho más tiempo trabajando en restauración y conservación desde el año 2017. Sí, yo terminé la facultad a finales del 16 y ya en el 17 pues estuve haciendo unas estancias formativas en el Instituto de Paprimonio en Sevilla, con el proyecto Murillo, estuve trabajando para el mero con la Virgen Sumergida. Ya posteriormente empezaron a surgir proyectos como la Virgen de la Palma, la Plaza Alta, una maqueta para la Autoridad Portuaria, ya distintos trabajos para particulares y privados. Entonces, bueno, han ido surgiendo ya bastantes cosas desde el 17 y 18 hasta el día de hoy. El trabajo y el encargo, bueno, pues que la animaron a montar precisamente este taller tienda con ese nombre tan bonito que esa decoración arabesca, como bien nos explicaba, pero nosotros nos hemos venido a hablar hoy de decoración arabesca, que podríamos dejarlo para otro programa, para otro formato, porque estaría muy interesante y ha apuntado ella en su trayectoria, bueno, pues esos trabajos que ha realizado con imágenes de vírgenes. Y de eso vamos a hablar nosotros hoy aquí, bueno, de imágenes en general del patrimonio de Semana Santa. Celia, porque es un patrimonio muy valioso, son tallas de madera, muy valiosas y a la vez delicadas que requieren, bueno, pues de esa conservación, ¿verdad? Es importante que las hermandades y cofradías se conciencien sobre la importancia que tiene ese patrimonio y que se conserve, y si es necesario, que se restaure, ¿verdad? Y para ello contar con expertos, como es tu caso. Sí, el patrimonio devocional, al fin y al cabo, es un patrimonio que tiene una importancia ya no solo para las propias hermandades, sino para la propia ciudad, porque al fin y al cabo son unas imágenes de culto, son unas imágenes que tienen intrínsecos muchos tipos de valores, un valor histórico, artístico, devocional y además de uso, que eso ya también es una premisa a tener en cuenta en el momento de plantear una conservación preventiva, unas tareas de restauración en el caso de ser necesarias, que nunca deben ser el objetivo principal, porque aunque yo sea restauradora, siempre voy a ser antes conservadora. Entonces, el patrimonio hay que conservarlo, pero para conservarlo primero hay que conocerlo y valorarlo, porque si no se conoce, no se conserva. Entonces, para poder conservar y restaurar es importante conocer los materiales a los que nos estamos enfrentando. El patrimonio devocional es un patrimonio muy amplio, que abarca desde febrerías, textil, el patrimonio, las imágenes titulares o imágenes de culto que pueden estar hechas no solo en madera, madera policromada, pueden estar hechas en yeso, pueden estar hechas en papel, con telas encoladas, con oro... Son muchísimos materiales que interactúan entre sí, que ya no solo interactúan entre sí, interactúan con el entorno y con las personas que interactúan con él. A eso vamos. Es importante que se conserve, como bien dices, esa diferencia entre conservación y restauración, ¿verdad? Lo importante es que no se deteriore. Si luego se deteriora porque el paso del tiempo, las inclemencias del tiempo y demás lo hacen necesario, pues ya se restaura, intentando, por supuesto, conservar lo más parecido, esa imagen a la original. En esa conservación, ¿qué tienen que tener en cuenta las hermandades? Pues, principalmente, a ver, en el momento de conservar una imagen, hay que tener en cuenta el tema de la manipulación, principalmente a la hora de manipular una pieza, que no esté cerca de sistemas eléctricos muy expuestos, que son tonterías al fin y al cabo, pero todos estos pequeños detalles influyen en que no haya un factor de riesgo por incendio, no haya factores de riesgo por inundación, que son cosas que se sobreentienden. Pero, claro, después una cosa muy importante que no se suele tener mucho en cuenta es el tema de tener un buen inventario y un buen catálogo. ¿Por qué digo esto? Porque un buen catálogo y un buen inventario tienen localizadas constantemente todas las piezas de tu patrimonio devocional. ¿Qué quiere decir esto? Que si una pieza se deja en préstamo, una pieza se guarda en un sitio en concreto y luego hace falta coger esa pieza o tenerla localizada, no se pierda, ya sea por extravío, ya sea porque ha pasado mucho tiempo, y dice, ¿esta pieza dónde está? ¿La tiene tal hermano o tal no sé cuánto en custodia, pero ha pasado mucho tiempo? Ese hermano acaba asumiendo que esa pieza es propia. Y por desconocimiento, porque no hay un registro, esas pierdas se pierden, efectivamente. Puede parecer una tontería, pero es muy importante. Inventariar todos los enseres que tiene. Efectivamente, ya a nivel de conservación, el tema de la humedad y la temperatura, sí. En las condiciones ambientales, por supuesto la humedad estamos en un sitio con mucha humedad. Tenemos unos índices de humedad que rondan el 60-70%, entonces son unos índices elevados. ¿Eso siempre juega en contra, por ejemplo, de las tallas? Sí, pero es más peligroso cuando hay unas fluctuaciones bruscas a que cuando la pieza sea conservada siempre en las mismas condiciones, porque las piezas se acostumbran a los índices de humedad y temperatura en los que se ubican. Entonces, una pieza que ha estado toda su vida en Algeciras, en un sitio concreto, en ese sitio, si tú lo mueves, por ejemplo, a Madrid, con unos índices de humedad mucho más bajos, unas temperaturas más altas, muy bruscamente esa pieza va a sufrir, porque va a ser un trastorno para ella el tener que reacostumbrarse a esos índices de humedad y temperatura. También la dilatación, como la madera, por ejemplo. Por eso puede haber más fluctuaciones entre el verano y el invierno, que es ahí donde sufren más. Pero suele ser paulatino y como durante el año suelen estar guardadas en sus respectivos emplazamientos, pues debe de haber mucha problemática. Así que es cierto que siempre tiene que haber un control y que los niveles que haya se mantengan lo más estables posibles. Vale. Y con el tema de la luz solar, por ejemplo, me imagino que también habrá que tener especial cuidado, sobre todo por el tema de la policromía, ¿no? Sí, por supuesto. El tema de la luz solar, es cierto que los barnices, las pinturas, son fotosensibles, se oxidan y se degradan con el tema de la luz solar. Ahora, cuando estén custodiadas en las hermandades, es cierto que no deben de darle la luz solar directa durante periodos prolongados de tiempo. En las salidas procesionales, al fin y al cabo, son periodos de tiempo cortos. En ese tiempo, pues es, entre comillas, asumible. Ese papel de protección ya lo están cumpliendo los barnices, que por eso se aplican. Entonces, pues, es cierto que hay que tener un mantenimiento, un mantenimiento, unas revisiones constantes, unas revisiones periódicas, antes y después de la salida de los pasos, durante el año, por lo menos para ver cómo evolucionan esos barnices, si hay ataques por silófagos, si hay apertura de piezas, si hay aparición de grietas, un montón de factores que hay que tener en cuenta. ¿Y cuál es el estado de salud de las esculturas, de las tallas de Algeciras, de las imágenes? No sé si conoces el patrimonio tan profundamente, pero en general están bien conservadas las imágenes de Algeciras, de la Semana Santa algecireña. Pues tengo como proyecto a corto plazo de empezar a trabajar con las hermandades a un nivel un poco más profundo. Así que no podría decir exactamente el estado de salud porque todavía no los conozco en profundidad como para poder hablar con seriedad sobre este tema, puesto que los desconozco actualmente. Sí, pero bueno, ese proyecto que tienes un poco en mente, precisamente de interesarte por cómo estás y ofrecer incluso tu servicio a la hora de si hay algo que necesita algún pequeño retoquito, me imagino. Sí, ahora mismo yo tengo el plan de proponer a las hermandades, de hacer esas supervisiones, de ver cómo está el estado de conservación de las piezas y ya proponer en consecuencia ese mantenimiento en caso de ser o no necesario. Es que es muy importante contar con expertos, con expertos que hagan ese trabajo bien, porque alguien puede ser aficionado y decir me gusta mucho hacer esto, me gusta mucho pintar, me gusta mucho no sé, pero lo importante es que es con alguien especializado, bueno, con tu titulación en tu caso y que avala que ese trabajo se va a hacer bien. Es una profesión que puede parecer fácil, que cualquiera dice yo eso lo puedo hacer yo, eso le voy un poquito. Sí, claro, mucho autodidacta, como en todas las artes en general. Ya no es solo el tema de la aplicación práctica, porque al fin y al cabo cualquiera puede limpiar una policromía, por así decirlo, entre muchas comillas, pero es que ya no solo entra eso, ya entran muchos factores en química, en criterios de restauración, en deontología de la profesión, hay una carga ética muy importante, después que esas piezas van a estar sometidas al culto, hay el conocimiento de los materiales de dentro hacia afuera, cómo interactúan entre sí, cómo el ambiente, lo que comentábamos antes. Son muchos factores que tienes que conocer para poder entender la obra como un todo. Y eso pues no es tan sencillo. Y eso pues para eso hay que ir y estudiar, está claro, como para todo. Yo no sé, que yo no es que lo sepa todo, yo sigo formándome y yo cada día aprendo más y sigo documentándome y sigo asistiendo a cursos y sigo haciendo cosas porque al fin y al cabo esto es una constante. Y a medida que pasen los años de trabajo pues la experiencia es lo que tiene, uno se forma y después con la experiencia pues va aprendiendo el oficio, eso es así también, en lo nuestro también es igual. Bueno, hemos hablado al principio, también lo comentabas cuando has presentado un poco todo lo que representa la conservación para la Semana Santa, el tema de las telas también, de los tejidos, los bordados, la orfebrería. También es importante en ese caso un buen mantenimiento, el tema de la plata, cómo tienen que conservar estos enseres, las cofradías. Bueno, ya hace unos años hicimos unos reportajes con mayordomía y bueno, es verdad que tienen bastante cuidado ellos, sus enseres, les dan mucho valor, el patrimonio humano de las cofradías es lo más importante. Y después, bueno, pues este patrimonio, la verdad es que ellos se afanan de verdad en que esté bien guardado, donde debe estar y eso, protegido de todo lo que pueda suponer un riesgo. Bueno, los tejidos y la orfebrería al fin y al cabo son materiales delicados, en tema de tejido lo suyo es que se mantengan lo más horizontales posibles, procurar que tengan los menores pliegues posibles, porque todos los puntos de pliegue siempre son puntos de rotura, tener un control de la humedad y la temperatura, que esté siempre lo más estable posible, control por insectos xilófagos que pueden hacer un ataque. ¿Eso son los pedecillos de plata típicos? Entre otros, sí. Los pedecillos de plata afectan a tejidos y a papel, a madera y tejidos afectan otros como son los… ¿Qué suele me sale el nombre? Bueno, tú… Sí, los coquitos que se les conozcan comúnmente, sí. Sí, sí, sí. Sí, con el tema de la orfebrería es cierto que no estoy tan versada, porque no se me ha presentado la oportunidad de profundizar tanto en el tema. Pero al fin y al cabo los metales se someten a la oxidación, entonces cuanto menos se sometan a lo que son unos factores atmosféricos durante el año, pues menos se van a oxidar. Claro. En esencia es eso, a los factores ambientales que no se sometan a unas presiones. Bueno, yo creo que han sido consejos muy útiles, Celia, para las hermandades, para las cofradías, para las personas que se encargan de esa conservación y quedarnos con ese mensaje con el que empezábamos. Lo importante es conservar, restaurar, por supuesto, es muy importante, pero si se conserva, podemos evitar ese último paso de la restauración. Así que desde aquí agradecerte que nos abras las puertas de tu taller, de tu taller tienda, que tienes muchos proyectos entre manos y que te deseamos muchísima suerte. Ay, no me quiero olvidar que Celia es que además ha sido, y yo me siento súper orgullosa como mujer, ha sido recientemente distinguida con uno de esos galardones mujeres que inspiran, que concede el ayuntamiento con motivo del Día de la Mujer cada 8 de marzo, y ella ha sido una de las galardonadas. No podía ser un mejor galardón porque se lo merece por su iniciativa, por su apuesta, por su emprendimiento, por apostar por un negocio como este. Así que desde aquí te deseamos lo mejor, Celia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elsa. En un ratito vamos a estar contigo para hablar sobre esa exposición que vamos a vivir en nuestra ciudad desde el próximo viernes 17, mañana viernes 17 precisamente, gracias a la Asociación de Belenistas Oro, Incienso y Mirraner, que vamos a hacer un repaso de la Pasión de Cristo a través de los dioramas que están preparando donde también vamos a poder disfrutar de pasos, en este caso de miniatura, gracias al cofrado del jecireño Geray Hernández, en esto a continuación. Ahora, directamente nos vamos con la función principal del Nazareno. La Asociación de Belenistas 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 Mucha gente acompañando en este día de la función principal, pero nosotros ahora vamos a mostrarles más detallitos de esta función principal, concretamente de ese altar de Curto y de esta imagen de Carlos Bravo Nogales. La Asociación de Belenistas 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 había acordado para que yo estuviera hoy aquí ante ustedes, queridos cofrades, desde entonces me embarga una inquietud que casi me empuja a la abdicación ante el temor de quedar desmanifiesto cuán errónea ha sido la decisión adoptada. Sin duda, el Cristo de la fe me ha podido. Y sobreponiéndome frente al temor del reproche legítimo que podéis hacerme, siento la complacencia y el deleite que supone enaltecer a nuestro Padre Jesús Nazareno en esta Mialgeciras, al sur del sur, que huele a levante casi siempre, pero exhala azahar e incienso en esta primavera que nos llama en apenas diez días. Estoy ante vosotros, apreciados cofrades campos gibraltareños, y me acorrala la responsabilidad que es que significa estar en este templo mayor especial para llamaros a vivir con intensidad el jueves santo y la madrugada de 2023. Hoy, 11 de marzo, es San Eulogio, sacerdote y mártir decapitado en Córdoba en el año 859. Don Antonio Rodríguez también es sacerdote salesiano. Y semejantes miles manos a las que degollaron a San Eulogio quisieron acabar con la vida de don Antonio en presencia del Medinaceli. Pero San Juan Bosco se puso de por medio y hoy, gracias a la Virgen Auxiliadora, don Antonio, como fiel apóstol del Verbo Encarnado, habita entre nosotros. Hoy, 46 días después de que Diego fuera brutalmente asesinado a pocos metros de aquí, no puedo dejar de recordar también cuánto sufrimos el pueblo español hace 19 años, cuando unos desalmados, sin corazón y llenos de odio, como el loco del 25 de enero, destrozaron centenares de familias, arrebatándoles a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos. Amargura por lo que pasó tal día como hoy, en 2004. Amargura por lo que ocurrió el 25 de enero de 2023. Pero fe en que no vuelvan a repetir estos hechos perpetrados a manos de la intolerancia. Diego es mártir del siglo XXI, 1.164 años después del martirio de San Eulogio por semejantes manos cainitas. Con la ayuda de nuestro Padre Jesús Nazareno, oremos para que quienes así se fueron gocen de la presencia de Dios y a quienes perpetraron tan viles hechos criminales, que sea la infinita misericordia del Cristo de la fe el que se apiade de ellos. El Jueves Santo y la Madrugada no es un día más de la Semana Santa. Esa noche es más especial, si cabe, porque nuestra presencia silenciosa que no silenciada es un grito de evangelización plástica y popular que representa nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Amargura y el Santo Cristo de la fe en la calle. Hagamos de nuestra fe una fe viva, que no esté anclada en viejos ritos y tradiciones, sino una fe de palabra y obra, porque el cristiano está llamado a mostrar a los demás con nuestra vida la belleza del mensaje del Evangelio. En Algeciras, postal de los que desde Plaza Alta, mira ya, hacia el Mediterráneo, esta cofradía hunde sus raíces en 1759, cuando se erigió canónicamente. Al momento presente, tras reorganizarse gracias al tesón y constancia de don Obdulio Conte, don Lucas Millán y el padre Junencinas, entre otros, en los años oscuros de la cuarta década del siglo pasado y después de varios años de difícil supervivencia, gracias al esfuerzo conjunto de la Iglesia institucional, pero sobre todo y principalmente de quienes se integran en ella como hermandad y cofradía de penitencia, con el apoyo de las instituciones públicas municipales, hace que el pueblo cristiano en jueves santo y madrugada sea grande en espiritualidad y devoción. Señor hermano mayor y junta de gobierno de mi venerable y fervorosa hermandad de penitencia y cofradía de Nazarenos, de nuestro padre Jesús Nazareno, santo Cristo de la fe, Santa Cruz de Jerusalén y María Santísima de la Amargura. Señor director espiritual, don Rubén, del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, asumo y suscribo las palabras de mi presentador. Señor Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Algeciras, señores hermanos mayores y representantes de las juntas de gobierno de las diferentes hermandades y cofradías de Algeciras y asociaciones parroquiales, señores y señoras exaltadores a nuestro padre Jesús Nazareno en pasadas ediciones, señora directora de la banda de música Amando Herrero de Algeciras, hermanos cofrades, familia, jóvenes, niños, señoras y señores que me acompañáis hoy, diez días antes de que la negrura invernal dé paso a la primavera del blanco azar. El tiempo del auténtico es inminente, la verdad está a punto de llegar. Han pasado casi un año desde que se recogiera el Vasco y hemos dejado atrás, o eso nos creemos, nuestras alegrías por los deseos de superar la invasión de Ucrania por Rusia que no termina, un terremoto en Turquía y Siria con miles de muertos, una desgarradora pandemia y los pesares cotidianos, muchos a consecuencia de ese virus procedente del lejano oriente o no. Recordemos a nuestros hermanos nazarenos, fieles difuntos que fueron llamados a la casa de Dios y nos esperan gozando de la presencia del sumo hacedor. Oremos por ellos. Ahí quedaba ese fragmento de la exaltación de nuestro padre Jesús Nazareno ofrecida por uno de sus hermanos, en este caso por Juan Luis Moreno Retamino. Esto entraba dentro de las actividades que hacía durante los cultos esta hermandad. Nosotros cambiamos de tema porque el próximo domingo en el Museo Municipal se va a celebrar una nueva edición de la exaltación a la SAETA, en este caso realizada por la Asociación Cultural Tertulia Cofrade La Levanta. Junto a mí se encuentra su presidente, Manuel López Arca. Muy buena. Hola, ¿qué pasa? Buenas noches. ¿Qué edición es esta, Manuel? Es la 26 porque tiene su historia. Debería ser la 27, pero claro, la 24 se convoca en el 2020. No se celebra, pero está convocada, se deja desierta. La 25 tenía que haber sido. En el 2021, pero claro, no se convoca, no se celebra. Y el año pasado se celebró la 25 edición, con lo cual este año la 26. Que debería ser la 27, sí, pero bueno, cosa de la pandemia. No, es lo que nos ha quitado, nos ha quitado. Nos ha quitado dos años de la vida por la cara. Es mucha gente que queríamos. Manolo, estamos hablando de una de las exaltaciones más longevas que tenemos en nuestra ciudad y en el que va a volver otra vez a uno de sus raíces, como era el museo, antiguamente la Fundación José Luis Cano. Ya el año pasado regresamos al museo, lo hicimos en el museo, gracias a Pilar Pintor. Yo no le puedo decir nada más que gracias a ella porque yo hablé con ella el año precisamente 21 y le dije que el año que viene tiene que volver la SAETA a su sitio. Siempre, tú lo sabes, porque tú desde niño la has conocido, que se ha celebrado siempre en el museo, en la caridad, en el patio del hospital de la caridad y después celebrábamos aquellas convivencias después que realizábamos después de eso, de la exaltación, la hacíamos allí en el Carmen Arriba, en los Salones del Carmen. Tengo muy buenos recuerdos de esos tiempos. Y además lo pasamos muy bien. Este año, ¿qué podemos decir de el saltador que estuvo hace escasamente una semana por aquí? Hombre, Juan Andrade Azorí, todo el mundo lo conoce. Tú lo conoces muy bien porque es tu vestidor, también lo conoces de Sagrada Mortar, también lo conoces en su pueblo de San Roque porque ha sido hasta el saltador del nazareno en los 300 años. Es aetero y bueno, es un niño polifacético en esto de la Semana Santa y es un encanto de persona. Habla muy bien, recita muy bien y yo creo que va a ser un éxito, de verdad te lo digo de corazón. ¿Por qué es tan importante que se siga manteniendo esta exaltación? Porque creo que… O mejor dicho, ¿por qué la saeta tiene que seguir tan vinculada? Porque la saeta es… Primero que es un palo del cante que está muy localizado en una época del año, evidentemente son rezos, la saeta es un rezo. Pero porque también debemos proteger porque una gran parte de la Semana Santa. La Semana Mayor en lo que es lo cultural o la fiesta, no se concibe sin la saeta. Y aquí ha habido un año que ha bajado, aunque siempre hemos tenido un montón de saeteros, ha habido años que ha bajado esa intensidad. Ya tú lo sabes que al Cristo de la Buena Muerte era uno de los cristos que más saeta le escucha yo junto a Medina Celia y cantarle en este pueblo y al Nazareno también, ¿no? Sobre todo en la parte baja. Pues claro… Allí en esa calle Río… Pero se ha ido perdiendo ese regusto de cantar saeta. Entonces, yo creo que conservar es el palo, conservar la tradición, conservar cosas muy nuestras es importante. Y nosotros quisimos darle un respaldo, ya ves tú, hace 27 años, quisimos darle un respaldo cuando en aquella época empezó a decaer la saeta. Y bueno, y dijimos, pues vamos a enardecer este cante tan maravilloso y tan distinto, porque según como las cantes, hay muchas formas de cantar saeta. Según como las cantes, ya te digo, suena de una forma o de otra, es distinto, pero al final son rezos. Y decidimos hacer esta exhortación, que yo creo que es un éxito, que después del pregón de Semana Santa, yo creo que… Sí, yo creo que ya no sé por ahí si hay… Además, pregón de Semana Santa, exaltación… Sí, correcto. El domingo antes del pregón, siempre, salvo en una ocasión, por elecciones municipales precisamente, que se cambió esa fecha, no fueron municipales, no sé si fueron municipales o fueron nacionales, no me acuerdo, fue por unas elecciones, tuvimos que adelantarlo al sábado, salvo en esa ocasión… Pero fueron autonómicas. O autonómicas. Pero fueron autonómicas. O autonómicas. Salvo en esa ocasión, por fuerza mayor, lo demás. El domingo antes del pregón, a las 12 de la mañana, ya sea en la escuela, ya sea en el museo, es la exaltación de la saeta. A día de hoy, en este 2023, o venga, 2022, ¿vale? ¿Está más viva que nunca la saeta en la ciudad o se está perdiendo? Porque si es verdad que en los balcones… ¿Qué saeta? ¿Qué saeta quieres? ¿Cuántos tipos de saeta hay? Hay mucho, pero… ¿Las que se estilan aquí en Ajeciras? Bueno, aquí se canta mucho carcelera, la verdad. Pero yo te iba a decir qué clase de saeta no… no por la forma de cantar, por seguidillas, por carcelera, no. Digo la saeta de acera o la saeta de barcón. Esa es mi diferencia. Hombre, tú te voy a decir una cosa, ¿eh? Y que nadie se me busque de los saeteros o saeteras, pero a mí es de calle. Es que a mí me gusta el de la acera. Yo a la gente que sabe cantar saeta, no sé, a Naomi o a mucha gente, le digo, cantan la acera, niña, cantan la acera. Porque es distinto. Vamos a ver que una saeta en un barcón está muy bonita, la preparan, se preparan, porque yo he vivido eso. Pero esa espontaneidad en una acera, en una esquina, en que te arranca el momento y te arranca la situación, eso es lo hecho de menos. Es que esa espontaneidad, como tú dices, es lo que a uno creo que le eriza más el vello de la piel, antes que un balcón que sabes que sí, que va a ir para allá, va a ir para allá, va a ir para allá, pero que tú estés viéndolo, llámese Monterero, llámese Alfonso XI, llámese el parque y suene dentro de la multitud una voz, para mí eso no hay por dónde cogerlo, no hay quien lo pague eso. Se echa de menos, bueno, se echa de menos tantas cosas, pero es lo que tú has dicho, echa de menos esa subida por calle Prín, de Buena Muerte. Por cierto, una calle cofrade que le pusieron unos maceteros en medio, que yo creo que se podrán quitar, no sé, pues si algún día se te ocurre subir por calle Prín, porque para mí era de las calles más cofrades que había en este pueblo. La subida de Prín era increíble y hace muchísimos años no disfrutamos de esa subida, mucho, mucho, mucho. Muchos años no disfrutamos de esa subida. Manolo, en este caso tú has dicho, Naomi, ¿no? ¿La gente joven se interesa por la saeta? Sí, hombre. Yo he traído gente joven de la línea, de hecho Juan Andrade tampoco es tan mayor. Hay entradas de la saeta y interés por gente joven. Creo que hay la sociedad del cante grande que también colabora con nosotros desde hace cuatro o cinco años, que era una cosa que iba de la mano. Ellos defienden toda clase de cante, incluido la saeta, y nosotros defendíamos un cante que es la saeta. Entonces, por amistad y demás, pues llegamos a que colaboran con nosotros. De hecho, ellos ponen, vamos a poner entre comillas, ellos traen a uno de los saeteros. En este caso traen a Paquilara. Y todos los años desde que estamos, por lo menos que yo estoy de presidente. Ya sabemos los saeteros que nos van a acompañar. Sí, hombre, están anunciados los carteles. Como Juan canta saeta, solamente quería dos saeteros. Normalmente llevamos tres. Pero claro, el exaltador es saetero. Entonces me no, dos. Y entonces, ya te he dicho que Paqui viene por la asociación del cante grande y nosotros hemos traído, ya que estuvo su hermano el mayor el año pasado, pues José Leirida, el pañero chico. Va a estar también, yo creo, que es una de las voces más increíbles que hay en este pueblo cantando saeta. Vamos, a mí personalmente me encanta. Me encanta su hermano, me encanta él. Y yo creo que la terna es muy distinta y corta una con la otra. O sea, que no es igual que cante una mujer y la forma que canta Paqui, ni es lo mismo que ese rasgado y profundo cante de españero. No me quiero olvidar tampoco, en este caso, de las autoridades del cartel, que es una maravilla. Le voy a decir yo de José Rojas, de Paco Corral. Esta mañana lo he visto... Que están haciendo un muy buen trabajo en la Semana Santa de Cina. Muchísimo. Esta mañana lo he visto en la línea, bueno, yo a Paco Corral lo veo casi todos los días. Él va a ver a su madre, la tumba de su madre va... Si no está de mañana, va todos los días con su padre. Y entonces, esta mañana lo he visto y estaba aquí con un linense, digo, es un artista que tenéis que conservar en la línea, porque es un artista. Y dice, no, yo lo conozco de que era un niño que siempre le ha gustado. Es verdad, es un artista. José le da la idea, porque es verdad, José le da la idea. José es una mente privilegiada para todo esto de la Semana Santa y, claro, y Paco tiene un gusto y lo plasma la idea que le ha dado José. Entonces, yo creo que son un tándem... Bueno, habéis visto el cartel, el cartel es de los más bonitos. Sí, pero el cartel, verás tú, como cartel no se ve tan bien la pintura, porque tienes que achicarlo, es verdad, por no hacer una medida, por no hacer un cartel muy grande, que no entre los escaparates y demás. Entonces, tienes que achicarlo y no se aprecia tan bien. La verdad, el domingo, si Dios quiere, va a estar allí expuesto en el museo y que la gente que lo observe, porque es una, es un, está hecho un retablo, es una tabla, no está pintado en lienzo, está pintado en madera. Es una pasada, vamos, es una preciosidad. Manolo, nos tenemos que ir y vamos a rescatar algunas saetas del pasado año, pero antes de irnos, estamos a 17 días el domingo de Ramos, ¿alguna tertulia tendríamos que hacer por aquí, no? Yo puedo hacer las tertulias que tú quieras. ¿Preparamos una para el último? Preparamos una, pero una de, que venga, yo sí que te pido que hay mucha gente anónima en las hermandades, que no figuran en ningún lado. Y sin embargo, su trabajo es tan grande que la hermandad, si no lo hace, se resiente. Y mucho. Hay muchos cargos por ahí que no figuran. Tú, por ejemplo, cuando hablas con un mayordomo, estás hablando con el mayordomo, pero ¿y qué hay detrás del mayordomo? O cuando hablas con un tesorero, a veces se creen que la persona del tesorero lleva todo, ¿no? Sino que tiene cuatro o cinco personas que trabajan a oscuras. Tú lo sabes, que hay mucha gente que trabaja a oscuras, que no sale en ningún lado, y a mí me gustaría hacerle un homenaje, de verdad, a esas personas. Las puertas de la casa están abiertas para todo, y viniendo de ti, mejor todavía. Que nos tenemos que ir, Manolo. Bueno, sí, porque nosotros nos enreamos. Muchísimas gracias. Y que ya sabéis que el domingo a las 12 de la mañana, Dios mediante, también la colaboración de Amando Herrero, por favor, la banda, que siempre nos acompaña a nosotros. Pues espero que sigan estos días que está haciendo, y que sea todo un espectáculo para el pueblo de Ajeciras, por y para su semana sexta. Seguro que así va a ser, y ahí estaremos nosotros, una cámara de Ajeciras, para todas esas personas que están pasando por un mal momento, o están trabajando, mostrárselo y que no se pierda esa vigésimo sexta edición de la asaltación a saetas. Manolo, gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a recordar saetas del pasado año en esa asaltación ofrecida por el amigo Juan Manuel Torreo. Y ya el cielo se vistió. Oh, de tiniebla, y hasta la tierra tembló, se rompió el bebé. E lo del templo, la profecía se cumplió. Ay, y al ver tu agonía, al ver tu cara triste. Seguro que así va a ser, y hasta la tierra tembló, se rompió el bebé. Así sonaban las saetas en el 2022, en esa asaltación a las saetas, y nosotros vamos a cambiar por completo de evento, porque nos vamos a centrar, o nos vamos a trasladar, mejor dicho, hasta el ayuntamiento de nuestra ciudad. Ayer, el pasado lunes, se presentó esa exposición que se va a llevar a cabo el próximo viernes, en este caso desde este viernes hasta el próximo 31 de marzo, para disfrutar de la pasión, según en este caso los belenistas de nuestra ciudad. Nos están preparando una exposición que vaya acompañado por pasos de miniatura, unos pasos realizados en este caso por Geray Hernández, un joven algecireño que ha querido colaborar y también aportar su granito de arena en esta exposición. Vamos a dejarle la presentación que fue ofrecida en el ayuntamiento y en el que contó con el respaldo del primer teniente alcalde delegado del Área de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz. Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes ya a todos, y lo que vamos a hacer es presentar algo nuevo que se va a hacer en Acezira, que es la pasión en Belén, que está llevada a cabo por la Asociación de Belenistas de Acezira, Oro, Incienso y Mirra, también en colaboración del Consejo Local y del Ayuntamiento. Es un evento nuevo, no lo hemos visto con anterioridad, si algunos los conocemos de biogramas y tal, de escenas de la pasión en otros lugares de Andalucía, pero en Acezira creo que es algo nuevo. Con ello venimos entre todos a colaborar en engrandecer y a seguir dándole contenido a esta cuarema. Ya el otro día hubo eventos, se presentaron unos eventos de Apimeal, hoy tocan otros eventos, como digo, con la Asociación de Belenistas y, en definitiva, seguir trabajando desde el ayuntamiento y de distintas asociaciones por engrandecer a nuestra ciudad. Yo sí me gustaría que fuera directamente de la Asociación de Belenistas y después ya el Consejo Local, quien nos explicara exactamente en qué va a consistir esta pasión en Belén, que por lo que ya sabemos, pues, creemos que va a ser bastante interesante y bastante curiosa. Bueno, buenos días a todos. Pasión en Belén. Esta era una idea que ya nosotros contemplábamos desde hace varios años, pues, para darle una huerquecita, un toquecito de tuerca más a lo que es nuestra afición, que es el Belén, en hacer un Belén de pasión. En principio, bueno, como nosotros no teníamos figuras para lo que era este menester, adquirimos una serie de figuras que tuvimos que pintar y tal, como es la Última Cena, la Crucifixión, Jesucristo, la Oración en el Huerto, etcétera. Y más o menos cuando estábamos para en disposición de poder hacerlo, surgió el tema de la dichosa pandemia. Esto también, pues, nos tuvo parado aproximadamente un par de años. Bueno, y este año, pues, hemos querido probar por primera vez lo que es aprovechando la escenografía, la escenografía que tenemos montada para el Belén, con unas pequeñas modificaciones y cambios de figura, porque, claro, hemos tenido que quitar lo que es el misterio, la adoración de los reyes, la anunciación, etcétera, y la hemos sustituido por figuras que representan lo que es la pasión de Cristo. Hay figuras que son de la Última Cena, también la Crucifixión, Jesús portando la cruz, la oración en el Huerto, etcétera, etcétera. Como bien dice Jacinto, es una cosa nueva. Este año vamos a probar a ver qué tal se da la cosa. Nosotros esperemos que se dé bien y queremos darle, nuestra intención es darle continuidad en el tiempo. Es decir, cada año, pues, ir aportando figuras nuevas y aprovechando la escenografía que ya teníamos hecha con pequeñas modificaciones, como he comentado anteriormente, pues, seguir haciendo esta exposición. No solamente tenemos lo que es la pasión en la escenografía, sino también vamos a poner una exposición de pasos de Semana Santa en miniatura. Son un total, creo, 14 pasos que son… la ha aportado un chaval. Bueno, digo chaval porque con relación a mi edad ya es un chaval. Tendrá unos 18 años o poco más, por ahí, entre 18 y 19 años, un vecino de aquí de Algeciras, se llama Geray Hernández. Y este es un chavalito que es un gran cofrade y tiene esa afición de hacer pasos en miniatura. Son 14 pasos que están expuestos allí también en el local. Y creemos que va a ser una cosa novedosa, como bien decía Jacinto, interesante, que va a complementar lo que es la Semana Santa de Algeciras y en la medida que nosotros podamos, pues, engrandecerla y hacerla más visible y más grande. La inauguración se hará el día…, o sea, este viernes, por la tarde, entre 7 y 7 y media, será la inauguración. Y esta exposición, este Belén de pasión y exposición, se puede visitar de lunes a sábado, del 17 a 21 horas. Está…, yo creo que ya todos saben dónde nosotros ponemos el Belén, pero, bueno, para el que no lo sepa, está la sala multiuso del mercado Telgarrido y es completamente gratuita, igual que lo hacemos nosotros para nuestro Belén. Nosotros no nos movemos por el lucro, sino por lo que nos apasiona y tal. Repito, se puede visitar desde el día 17, perdón, desde el día 17 al 31 de marzo y de 5 a 9 de la noche. Yo, poco más que añadir, darle la gracia también a Manolo Delgado, al Consejo Local de Hermandad y Cofradía, por lo que nos han podido ayudar en la difusión de este evento que nosotros hemos realizado y esperemos seguir contando con la colaboración de ellos para años próximos y hacerlo cada vez mejor y más grande. Para mí es una enorme satisfacción de que el colectivo de Algeciras, como ha sido Apirmeal y, en este caso, la Asociación de Belénistas, colaboren con el Consejo Local de Hermandad y Cofradía con el único fin de engrandecer la Semana Santa de Algeciras, engrandecer a Algeciras. Creer que estas aportaciones que están haciendo estas asociaciones, pues, es muy valioso para la Semana Santa y esto lo que hace es fortalecer el trabajo del Consejo. El Consejo de Hermandad y Cofradía está a disposición del pueblo de Algeciras, está a disposición de las asociaciones que quieran colaborar con nosotros y esperemos y deseamos que este proyecto, que a mí personalmente me apasiona, podamos tener el año que viene y el año sucesivo una gran disposición por parte de todo el mundo para que esto se engrandezca a la manera que Algeciras merece. Creo que esto es importante y aquí agradecer a la asociación el trabajo que está desarrollando, al Ayuntamiento por su colaboración y creo que esto va a ser un ante también en la asociación de ellos, de Belénistas, puesto que después de los Belénes ellos van a seguir trabajando. A mí me conocen ya y mi compañero que está aquí me conoce, ya me ha estado susurrando aquí en el oído cosas que podemos hacer el año que viene y seguro, seguro que esto va a ser el año que viene mucho más grande de lo que va a ser este año. Eso se presentó el pasado lunes, vamos ahora en directo con nuestra compañera Elsa para que nos dé más información de esta bonita exposición. Elsa, saludo, muy buenas noches de nuevo. Muy buenas, José. Pues nosotros ahora vamos a hablar con la asociación de Belénistas, a pesar de que la Navidad ya ha terminado. Con ellos hablamos habitualmente, salen mucho en la tele en esas fechas previas y durante la Navidad, porque organizan todos los años ese fantástico Belén en los salones del mercado Hotel Garrido. Y ahora son también protagonistas, ahora en Semana Santa, porque esa afición que ellos tienen por los Belénes y por esas figuras en miniatura que realizan, que pintan y esas escenas tan bonitas que montan cada año, pues este año además lo van a adaptar a la Semana Santa, una iniciativa muy bonita que tenemos aquí con nosotros a Manuel y a Luis de la Asociación de Belénistas para que nos cuenten cómo surgió esta idea de hacer, por un lado, la exposición de pasos en miniatura, eso por un lado, pero por otro lado también esa pasión en Belén. Muy buenas, Manuel, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Pues bueno, esta idea surgió ya, como dije en el día de la presentación del cartel, hace varios años. Varios años, lo que pasa es que, claro, nosotros para poder montar este Belén de pasión necesitábamos figuras que no teníamos, porque cuando nosotros hacemos nuestro Belén lo hacemos con las figuras propias de ese evento, digamos, que es el nacimiento, lo que nosotros llamamos el misterio, la adoración de los reyes, la enunciación de la Virgen, la huida a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que compone la pasión, pues son figuras completamente diferentes. Entonces tuvimos que adquirir las figuras y cuando ya más o menos teníamos las figuras pintadas y tal, pues bueno, pues vino esto de la pandemia. Esto ya nos retrasó el tema un par de años o tres. Y este año, pues nos hemos decidido a lanzarnos en esta bonita aventura, que no es ni más ni menos, bueno, que independientemente que cubra nuestra afición y tal, es complementar lo que es la Semana Santa de Algeciras, para darla a conocer de una forma distinta, complementarla y hacerla más bonita, ¿no? Una actividad más de la que se puede disfrutar, porque esa pasión en Belén, de lo que se trata en definitiva, es de representar escenas de la pasión de Cristo en esa aldea de Belén, en este caso además una aldea de Belén muy algecireña, porque tenemos que recordar, bueno, pues que ese Belén siempre tiene algún guiño a la ciudad de Algeciras, en este caso teníamos la puerta del ayuntamiento, ¿verdad?, este año, si no recuerdo mal, ¿no? El puente de Río Lamiel, etcétera. Sí, nosotros siempre en nuestro Belén que montamos queremos hacer un guiño a la ciudad de Algeciras, ¿no? Como tú ya habías dicho, la puerta de la iglesia de la plaza alta, perdón. Ajá, claro. El puente del Río Lamiel, este año incorporamos también lo que fue la Isla Verde. Bueno, y aprovechando esa escenografía que ya teníamos montada, lo que hemos hecho es quitar las figuras propias del Belén y aprovechando esa escenografía con pequeñas variaciones de piezas y de luces, porque ya había que cambiar también las luces, montar lo que son las piezas de la pasión, como he visto fuera de cámara. Tenemos la última escena, tenemos la entrada, la flagelación, la entrada triunfal, la oración en el huerto, la crucifixión, el Cristo portando la cruz, etcétera, etcétera. Y esas mismas escenas que se ven en los pasos de Semana Santa, pues las tenemos aquí también representadas. Y todo ello… Yo digo chaval porque es joven, ¿no? De aquí de Ajeciras, Yara y Hernández, que son 14 pasos que la verdad, como ves, son una verdadera maravilla. Una auténtica obra de arte y lo comenta Manuel, nosotros lo vemos fuera de cámara porque todavía no se puede desvelar, porque se va a inaugurar. ¿Cuándo? Coméntanos. Pues bueno, la inauguración está prevista para este próximo viernes, será sobre siete y cuarto, siete y media. Quedamos con Juana del Ayuntamiento y esperemos, bueno, que sea del agrado de todos los algecireños. Visitarse, se puede visitar a partir del día 17, desde las 5 hasta las 9 de la noche y todos los días de lunes a sábado. Los domingos descansaremos por aquellos de fiesta de guarda. Claro, bueno, pues tomen nota porque esos días se podrá ver tanto la pasión en Belén como esa exposición de Geray Hernández, que ha representado efectivamente 14 pasos de fuera de Ajeciras, también alguno de Ajeciras. Hay uno de Ajeciras, que es la oración del huerto, los demás son de Sevilla, ya para próximos años, porque nuestra intención era, bueno, y es darle continuidad a esto, esperemos que la idea salga bien, y darle continuidad y entonces, bueno, pues ya se irán incorporando tanto pasos como figuras, como otros elementos propios de la Semana Santa Algecireña. Y todo, además, un trabajo artesano, ¿verdad? Sí, 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 aquí… Completamente artesano, hecho con sus manitas, Geray. Aquí todo es artesano, todo es artesano. Todo lo que nosotros hacemos, pues lo hacemos desde… También, claro, lo nuestro, por supuesto, y lo… Partiendo desde cero hasta lo que se puede ver. Es un trabajo muy laborioso en el que os mantenéis ahí año tras año esta asociación. Manuel, ¿cuánta gente está implicada en vuestro colectivo? Pues eso Luis te lo podrá decir mejor que yo. Es que con Luis de Mayo quería hablar, como Luis es el tesorero, yo le iba a decir, la siguiente pregunta era para Luis, le iba a decir, es muy costoso mantener esto, es difícil sacar los números en una afición como esta. Hombre, es muy difícil porque somos, digamos, relativamente pocas personas. Unos 60 socios, que se equivale a 60 familias, porque en realidad es un socio por familia, pero muchas veces participa más de uno de cada familia. Y para poder llevar el gasto que supone, pues tenemos que ayudarnos, o bien vendiendo algunas cositas que hacemos nosotros mismos y poco más. Ya está, yo. Con la cuota, poco más. Pero eso es… Vamos, que en materiales se invierte un dinero, en pinturas, para pintar las figuritas, para, bueno, y todos los materiales que después necesitáis para montar ese Belén. Me imagino que, bueno, que hay que hacer un pequeño esfuerzo, pero sobre todo es dedicarle mucha… Ya que hablamos de pasión, en este caso, dedicarle mucha pasión, ¿verdad? A lo que hacéis. Bueno, digamos que cada Belén nos puede salir a nosotros sobre 8 o 9 mil euros. Fíjate. Todo el año trabajando para… Todo el año intentando, aparte de poner el trabajo, conseguir los medios. Y eso, y esto, todo el año dedicado, porque es un trabajo que requiere muchas horas, ¿verdad? Ahora, todas las que le echemos son pocas. Como veis, hay un compañero que está trabajando, ha venido esta mañana temprano, seguramente también estará esta tarde, y alguna vez es sábado, domingo, a lo mejor hacemos aquí cualquier comida, cualquier cosa, y empalmamos la mañana con la tarde. Y no nos queda otra cosa, trabajar, trabajar, trabajar. Hay quien dice que… ¿Se anda con gusto? Sí, solamente entiende mi locura, es quien comprende mi pasión, ¿no? O sea, que esto es una cosa que o te gusta o no te gusta. Y si te gusta, pues tienes que hacerlo lo mejor que puedas. Ya que uno se compromete, pues lo hace bien. Así me gusta. Bueno, pues ya solo invitar a nuestros espectadores, que vengan a ver la exposición, que merece la pena, que es un trabajo muy curioso, exacto. Es gratuito la entrada, o sea, que aquí nosotros, como bien dije en la presentación, no nos movemos por el tema del lucro. Siempre tanto la entrada del Belén como la entrada esta de la exposición y el Belén de Pasión es gratuito. Puede venir quien quiera en las horas que hemos dicho anteriormente, de 5 a 9. Pues eso, nos sumamos a esa invitación. Muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra asociación y nos vemos entonces en poquitos días. Gracias. Muy bien, gracias. Antes de despedirnos, tenemos una cita con nuestras marchas cofrades. El pasado domingo se estrenó una nueva marcha en Sevilla, concretamente de la Hermandad de la SED, en el que se llama Fuente del Consuelo. El pasado domingo se estrenó una nueva marcha en Sevilla, un saludo domingo se estrenó una nueva marcha en Sevilla, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.